Música Bien, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión os traigo un video que me ha costado la vida Bien, un suscriptor tenía una cuenta muy interesante que me ha podido dejar, desde aquí muchísimas gracias, suscriptor anónimo Me ha dejado una cuenta con una legendaria muy especial, que la estaréis viendo en la miniatura y no tiene gracia enseñarla Pero me hace mucha ilusión hacerlo, así que venga Vamos a enseñaros el mazo rápido y vamos a jugar las tres partidas Como veis tiene al Randy sexto elemento y este es el mazo que he hecho compuesto a las cartas que tiene él Él ya tiene otros mazos por aquí, pues por si aún no os interesa, él lleva este tipo de mazos Mira, el de la telefomancia que ha llevado ha sido este, que se parece un poco bastante al que he llevado yo también, he de decirlo Y el cuarto mazo es este, vale, ahí está Tiene al Randy sexto elemento, que esa es la carta en la que nos vamos a fijar hoy, que sale como está siendo arrestado Mola un montón este Randy, me encanta Vale Eh, puede mejorar la carta, pero le falta obviamente conseguir otra más Eh, ataque tiene muy bueno, salud también Y el nivel de las unidades, pues bueno, son aspiradoras, que ahora veremos las estadísticas Pero vamos, o sea, es uno de, para mí, de las mejores cartas El Randy sexto elemento, viendo un poquito las estadísticas también puedo decir que para mí ha sido una de las mejores Vamos a darle batalla y vamos a verlo Este señor está en el clan de la Nian Army, o sea, que está en... en mi clan Así que si queréis ver quién es, ya sabéis qué tenéis que hacer Ahora mismo tengo el clan lleno, pero voy a hacer limpieza al subir este vídeo, seguramente ya haya limpieza Con lo cual métete al clan Nian Army Que es un clan donde todos estamos activos, todos pedimos, todos donamos y de momento a todos nos va muy bien Cargando Y vamos a ver contra quién nos empareja, que tiene buena pinta esto Vale, empezamos emparejándonos contra rusos, no pasa nada Él tiene un nivel 25, tiene un muy buen nivel Y por lo que se ve, empezamos nosotros, vale Empieza él con Nathan, vamos a joder ese Nathan Vale, no pasa nada, no pasa nada Vamos a tirar el doble veneno, que siempre funciona Vale, espérate, de momento no vamos a echar nada De momento no vamos a echar nada, de momento no vamos a echar nada Las unidades se mueren solas, no hay problema, el veneno es buenísimo Encima la tiene al 3 El veneno es una de las mejores cartas que podéis llevar actualmente competitivamente Voy a intentar ganar todas, porque como le baje de copas la voy a liar Así que vamos a intentar hacer lo contrario a bajar copas que subírselas Vale, de momento no vamos a echar nada Tiene al stand de las muchas lunas, cosa interesante Vamos a ver a quién da, vale Cuando el Clyde es gilipollas y en vez de dar a lo que tiene que dar, da la torre Dile que sí Vale Boom, get me power Vale, vamos a seguir sacando al Randy por atrás, a ver qué tal No lo he probado, voy de cero Con un mazo que se me ha ocurrido súper improvisado Pero es un buen mazo, ya lo digo porque No lo he testeado, vale, pero es un buen mazo Vomita y saca la aspiradora 135 de salud y 25 de ataque Vale, pues la idea no es mala A ver qué pasa si lo usamos de tanque Porque me dijo, me dijo que usarle de tanque era buena opción Entonces vamos a probarlo Por eso llevo aquí el este Vale, encima va soltando aspiradoras todo el rato Con lugar, perfecto Vale Vamos a subirle las estadísticas a todo Me da tiempo Ah, iba a decir, me da tiempo echar a Heidy, pero no No hay problema Mirar, o sea, es que aguanta una puta barbaridad Se ha comido golpes de Balready, de un Jimmy y de Butter Si aún así aguanta O sea, es que aguanta lo que no aguantan otras cartas, eh De decirlo Este Randy me está gustando Ya no me gustaría a mí tenerle Está muy bien este Randy Por lo poco que estoy viendo A ver qué pasa cuando muere Vale, simplemente se desploma el suelo Se le cae la peluca, qué gracioso Vale, ahí está la aspiradora Que siempre juega limpio Lo leí y me hizo un montón de gracia La gilipollecesa de aspiradora Siempre juega limpio Toma Ah Casi me sale el freeze Nathan, vamos A Nathan le tiene al 3, creo No, le tiene al 2 Bueno, le tiene bien de nivel Ahí está Terrence me pierdo Vale Y vamos a ir jodiendose a Nathan Vale O sea, definitivamente hay que tener un cuidado Horrible Vale Vale, vamos a ir parando esto Perfecto Ahí está Hay que tener cuidado He parado ahí ese karma Para que no se comiera la explosión Pero veo que ha sido un poco inútil la idea No La he liado La he liado No quería echar ese Nathan Al contrario Quería echar un veneno Bueno, da igual Da igual Echar veneno Echar al Nathan O sea, que me ha salido worth it Digo yo Bueno, no me ha muerto O sea, no me ha salido nada worth it Ha muerto la carta que quería salvar Vale, de momento vamos a empate Tengo al Randy Por si acaso hace falta sacarle ahí de imprevisto Vale Vamos a ir echando al Randy desde atrás Que es la mejor manera de Medio ganarle Vale Ahí está No hay problema Nosotros a lo nuestro Vamos a vomitarle por ahí un par de aspiradoras En cuanto podamos Es que tarda muy poquito en vomitar aspiradoras Es una cosa que me encanta Este Randy Las aspiradoras pegan bien Como estáis viendo Que de hecho la imagen por lo monté Porque sale el Randy desmayado Al otro lado Y Y él también O sea, que no es solo cuestión de que Vale Vamos a echar eso ya Protegemos al Kyle Echamos un tímido arco pirata ya Y Esta partida debería ser nuestra Si consigo meter bien a Nathan También Porque están estos dos aquí de tiradores Buah Me jodieron a los tiradores Vale Pues puede que no sea tan nuestra Como yo pensaba Vale Nos jodieron bastante Nos jodieron bastante Bueno, vamos a ver si con el veneno Y un poquito de potencia Podemos llegar Pero vamos Lo veo un poco difícil Vale Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede Se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Ah, que rabia Empate Bueno, la primera partida De dos muy bien, la verdad Me esperaba Me esperaba mejores cosas Porque tened en cuenta Que el Randy sexto elemento Pega muy bien O sea, es que es Pisotón Anda Pisotón Anda Pisotón Anda Y esto al rato así Y pumba, pumba, pumba Entonces Está muy bien Es decir, como tanque me ha aguantado Espero que sea Es que Tiene la misma salud Que el El Serif Karman A por lo menos A los primeros niveles Entonces No es un tanque Pero te sirve como tanque Entonces Quieras o no Si lo metes con un Kyle Por ejemplo Yo si lo tuviera Lo metería con el ninja judío Porque es que lo estoy viendo Y es andar Tiro aspiradora Ando Tiro aspiradora Y eso Con el mechatimi O con el ninja judío Debe dar más horrible Todos los que tengáis El sexto elemento O sea Creo que vais muy bien En el juego Porque es que Es una carta Que la estoy probando Y ahora Y me está encantando O sea Están de las muchas lunas Está muy bien Pero vamos Mi primera legendaria También me hubiera molado Que hubiera sido Este Randy Porque es la única legendaria De hecho que él tiene Y es que Una de las mejores Yo la tenía ahí Como semi olvidada Pero es que La estoy probando ahora Y es como que Está chetita ¿Sabes? Entonces Quieras o no Eso va a influir A la legendaria A mi orden De preferencia Legendaria Así que bueno Ya sabéis que El siguiente top Que seguramente Haga sea el de Randy Porque me ha prestado La cuenta Y tampoco quiero Estar con su cuenta De por vida O sea En plan Que voy a decir Pues mira Ya he terminado De usar tu cuenta Ya no más Entonces Voy a hacer Lo del Randy Aprovechando que es Así que el siguiente top Ya sabéis de que va a ser Los que queríais A Kyle No os enfadéis A Kyle le puedo hacer siempre Y al Randy solo le puedo hacer Ahora que tengo la cuenta Así que eso Aprovechemos Y Y a ver que tal Vale De momento Me mola Lo que está echando el tío ¿Vale? Porque en plan Yo ahora mismo Tengo una unidad aérea Tengo al Randy como tanque Y tengo todo bien colocado ¿Vale? Entonces De momento No tengo problemas Ahora Bien Justo acá están Y todo potenciadísimo El terreno es nefisto Que pegan a sus tías Como panes Cuando está potenciado Cuando no, no Pero cuando sí Está Chetito Vale Es que mirad Cuanto le he quitado Un caga de perro O sea Lo estáis viendo Está el 2 ¿Vale? ¿Le salvamos? Ah, casi Joder Muérdelo Vale Vamos Kyle Vamos Kyle Antes de morir Que le pueden salvar Y todas las unidades O la tontería Vale, sí Es que le salvan O sea Es que mirad Que le salvan ¿Sabes? Eso va a ir a la torre Bueno, le he quitado Creo que con salpicadura También a la torre Así que no pasa nada Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a meter al Kenny Ziborg Ahí No sé si me está Vale, me está pegando a Timmy Pensaba que me estaba pegando Al Kenny Ziborg Ha tomado por culo Y ese Kenny Ziborg Tira a torre Ahí está O sea He pensado este mazo bien Porque ya lo tenía pensado Desde hace tiempo Pero con Con genialo Y he dicho Pues toca el sexto elemento Me han dicho Que lo usé como tanque Voy a hacer exactamente lo mismo Pero con el Con el sexto elemento A ver que tal sale Y no me arrepiento del resultado La verdad que me ha salido bastante worth it Vale Bueno No ha sido lo que yo esperaba Pensaba que se iba a cargar a Like Porque Like me va a estar dando por culo bastante Tengo a Heidi Calamidad para pararle Por suerte Heidi pega bastante bien Para lo poco que vale Debo decirlo Vale dos Y mirad cuándo la que tiene En plan Tiene bastante Entonces Queda o no sale worth it Voy a echar al Randy Siempre Acordaos de echar al Randy Desde atrás O sea Es la mejor manera ¿Por qué? Porque Randy en sí Es un Randy Y los Randys crean Objetivos O sea Crean ¿Veis? Crean cosas Entonces Es muchísimo mejor Aunque sea un poquito más suicida Hacer eso Que ir a la ligera Ahí está Vale No hay problema No hay problema Que me echen un caca de perro Me echen lo de lleno Mientras esa aspiradora Sirve para morir Nosotros vamos defendiendo esto Uno Y está ganado Ahí podíamos habernos ayudado A cargar el token Pero bueno Como veis Está hecho O sea Randy sexto elemento Va así Es Cojo Aspiradora Cojo Aspiradora Cojo Aspiradora Y cuando eso Te echas un Kyle Echas el pistoletazo Y ya está O sea Es arrasar con Con el equipo rival Venga Vamos a abrir cositas por aquí A ver que le sacamos Pues nada Una llave Y no están poseídos por la cara Como veis Podéis mejorar un montón de cartas Que no se las voy a mejorar yo Ya que se las mejoré Pero hay un montón de cartas Muy buenas Que se podría mejorar De hecho Espero que use mi mazo Porque O sea El mazo Es la leche Y ya aprovecho Y se lo dejo yo por aquí A ver si A ver si lo emplea un poquito No he jugado Vale He de decirlo No he jugado Estaba tal cual Me dejó la cuenta Y mirad Ya ganó la primera O sea O sea Mirad a que nivel de chetocidad Llega este mazo Porque es que No he jugado Espera que me coloque bien No he jugado Y a la primera La tengo ganada O sea que es Es un mazo Que es como que Llega Randy Suelta 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 Potencias Y está hecho O sea Es muy buen tanque El Randy Sexto elemento Como veis Estoy llevando al Serif Carman por si acaso Pero incluso lo quitaría De momento no lo voy a quitar Porque me viene muy bien Como segundo tanque Siempre es bueno llevar Dos tanques chicos Pero aún así Como estáis viendo Me va muy bien Con él Vale En este caso No he tenido un Randy De saque Me hace una cosa Voy a poner aquí al Carman Vale Ok Vale Vamos a ver Si se carga al Kyle Antes de que mate al mío Ahí está Y vamos a esperar Un poquito más A ver Si se carga a caca de perro Ah Hubiera estado muy bien He de decir Que hubiera estado muy bien Que se hubiera cargado Al Al dospo Todo para afuera No quiero nada de eso En mi torre Vale Me da tiempo A sacar a Randy Antes de que esto Lleguen Porque no van a llegar Ahí está Buenísima Vale O sea Este mazo me está gustando Seguramente haga lo mismo Pero con Genialo O sea El mazo que me voy a poner En mi cuenta Va a ser igual Pero con Genialo Yo creo Vale Hablando de Genialo Lo tenéis ahí Greetings I'm I was on And I will be Your new best friend Me encanta ese episodio Vale Vamos 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 Dale ahí Vale Has dado Al que quería Barra Al que quería Con lo cual De putísima madre Dale Vale Me fío Me fío Me fío Me fío Eso fuera Ahí va El El stand En mi programa Me está apagando Me estoy quedando Sin batería En el PC Es que siempre Me pasa lo mismo Me pongo a grabar Cuando no hay batería Ay Que cabezota soy Y ahora encima Voy a tener que hacer Un corte Mal hecho Ahí Seguramente Ahora me tenga que ir A por el cargador Porque eso me apagará O una mierda Así Y encima Voy a tener que hacer Un corte en edición Que es lo peor Vale Ahí está El Randy Ha sufrido bastante Pero mirad O sea El caso es que llegue Ahí está Él llega perfectamente Vale Ok Paramos eso Eso no llega siquiera La Wendy Pues mira Quieras o no Si Llega Un par de golpecitos Pero se muere Vale Ok Perfecto Vale Ahí está Vamos dale Vamos He tenido un empate Y de momento Creo que dos victorias Con lo cual Perfectísimo Me está saliendo Más bien De lo que yo pensaba Vale No Dugui 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 Vale Vale GG GG Voy a abrir esto Y voy a ir a por el cargador Porque si no Se me va a joder Toda la grabación Toda la edición Y todo Así que venga Vamos rápido A abrir los cofrecitos Y nos vamos a A ver que sale Ah Bueno No ha salido nada No pasa nada Nos vamos aquí Y Me ha dado el venazo De que ya tenía el sobre Pero no Me falta una victoria Así que vamos a hacer Un corte rápido Que me quedo sin madre Namaste amigos Me ha apetecido Hacer la gilipolleta Tengo que hacer un día El O sea Haciendo las voces De todas las cartas Lo quiero hacer De hecho Lo voy a Lo voy a hacer en nada Ya he empezado a hacer Los primeros clips En plan Por ejemplo Ya he hecho lo de Y mierdas así Pero Son tantas cartas Y dicen tantas frases Que creerme Voy a tardar un tiempo Los hechizos no Pero las cartas Si que las voy a interpretar Además me acuerdo Lo del Me costó la vida Decir la frase Los cojones O sea Lo estoy haciendo Espero que quede chulo A ver para cuando Lo tengo terminado De hecho Incluso me estoy esperando A ver si salen las nuevas cartas Y a ver que tal Porque es que No quiero estar actualizándola Cada rato Entonces he dicho Cuando salga las nuevas cartas Lo medio termino Y ya está Vale Vamos a ir echando Una aspiradora Porque sé que esa Heidi Se va a desconvertir en nada Vale Le va a pegar No Ni siquiera le va a pegar Otro golpe Ay Dios mío Cuidado 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 Que aquí se nos puede complicar Bastante Vamos Randy Saca otra aspiradora Por lo que más quieras Las aspiradoras No se bostean Lo acabo de descubrir Juraría yo Que los pollones Y todo Si Pero por lo que veo Las aspiradoras No Vale Una aspiradora Se vuelve maligna Una aspiradora Se vuelve maligna Amigos La han reprogramado O sea Ha muerto el Kenny Cyborg Y la ha reprogramado Vale El Randy ha muerto Me lo esperaba Y vamos a ir echando Por detrás Por detrás Uy Bueno si Le ha dado tiempo De soltar el disparo Vale Vamos a ir soltando Esto Ahí está Vale ¿Por qué esperaba tanto? Principalmente Porque sabía que me iba a hacer El freeze Porque es que los putos Están Están todo el rato así Lo están en programa Uy Vale Así que Vamos a ir echando cosas Uy Eso no me ha molado nada Bueno no No voy a gastar el veneno De momento No voy a gastar el veneno De momento Vamos a echar Me firsto I'm smear In fanny Ay 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 Que me matan a todo Vale De momento Que vayas avanzando ¿Por qué? Porque voy a ir Jugando Mi jugada maestra Vale Sopeta Vale Por lo que veo Alguien ha decidido Medio plagiarme Mi jugada maestra Entonces Vamos a colocar Esto aquí ya Vale Me lo esperaba Totalmente Además Se lleva Nathan Que es lo que yo quiero Mata a tu Nathan Que le tengo un asco horrible Y así no se puede jugar El caca de perro Iba a decir Iba a decir Me hago la predict Pero no Y al final Pues mira Si O sea Pensaba que me lo iba a soltar Por en medio Y al final Lo he soltado por arriba Sin querer Incluso me ha salido worth it Con lo cual Pues mira De puta madre Vale Eso fuera El Kenny Me encantaría tener algo Con lo que matarlo Porque tener en cuenta Que cada vez que me hace eso Me posee una unidad Lo cual no me gusta nada Y el resto de cartas Pues mira Quieras o no Van avanzando a su ritmo En este caso Vamos a probar A cubrirle Vale Rick and do this Está ganadísima O sea Es que Este mazo funciona muy bien De decirlo O sea Este mazo funciona de puta madre Cuando necesitas Cuando necesitas parar algo Lo para Cuando necesitas defender Defiende Cuando O sea He probado ya De todos los modos Como habéis visto He ganado la mayoría De partidas defendiendo Habiendo hecho la primera Torre y defendiendo Pero es que El Randy este Vale para defender Tú defiendes Y una vez hayas defendido Ya atacas Y como poco a poco Vas haciendo daño consecutivo O empatas o ganas No hay posibilidad de derrota O sea Esto podría ser El mejor mazo De Randy Sabes Pero bueno Vamos a abrir el sobre Todavía le saco otra legendaria Y me río Ya veréis Como le saco otra legendaria Y me descojono Lo digo así tal cual Vale Vale Le hemos conseguido Una Mira Le hemos conseguido Una recompensa Y todo Le hemos conseguido Con cash de oración Vamos a abrirle el pack Vamos a ver Que sale Vamos Al menos Sacarle algo interesante Monedas Billetes Puntas de flechas Sirio sagrado Veneno Báculo Energía Purificar Regeneración Y atadura de poder Bueno pues una puta mierda Y bueno Nianz Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este mazo de Randy Elemento Recordad Que tenéis Twitter Instagram En la descripción Nada más por mi parte Y hasta la siguiente Hasta luego